¿Qué tal amigos de Periodismo Público? Qué gusto saludarles. El país ya se enrumba a un nuevo proceso electoral como consecuencia de la muerte cruzada decretada por el presidente el pasado 17 de mayo. Partidos y movimientos políticos están a la casa de candidatos, hombres y mujeres para integrar las diferentes listas que además deben provenir, como manda la norma, de procesos de democracia interna. En las últimas horas se ha dado una discusión respecto de si los legisladores que fueron cesados de sus funciones pueden o no ser candidatos a estos comicios anticipados y efectivamente la norma constitucional y la ley de la función legislativa no impiden que los legisladores salientes puedan volver a candidatizarse y optar por el favor ciudadano. Esta es una falla de fondo, si ustedes quieren, de la Constitución de Montecristi que establece claramente en el artículo 148 y en el artículo 130 que pueden cesar de sus funciones tanto la Asamblea al Presidente de la República como el Presidente de la República a la Asamblea Nacional. Sin embargo, quedó abierta la posibilidad de que quienes fueron cesados puedan participar directamente en los comicios anticipados como lo que sucederá el próximo 20 de agosto. En este contexto, cabe anotar que algunas fuerzas políticas ya han decidido sus respaldos a los diferentes binomios presidenciales que se presentarán ya en estos comicios. Entre ellos está el encabezado por Daniel Novoa, que ya inscribió la candidatura oficialmente en el Consejo Nacional Electoral. Suenan otros nombres también como el de Fernando Villavicencio, el de Jean Topic, entre otros. La última decisión del Tribunal Contencioso Electoral también obliga a que los binomios se integren por criterios de paridad de género, es decir, por un hombre y una mujer, o viceversa. Así como que los partidos y movimientos políticos que presenten listas de asambleístas nacionales y provinciales, éstas estén lideradas al menos en un 50% por mujeres. Es decir, que si un partido o movimiento presenta listas en 12 provincias, al menos 6 deberán estar encabezadas por mujeres políticas. Veamos cómo se va desarrollando la campaña ya electoral. Los tiempos son cortos, algunos procesos internos, como por ejemplo el cambio de domicilio, no se van a realizar debido a la premura del tiempo. Y veamos cómo se va desarrollando esta campaña inédita en la historia democrática del país. Soy Wilson Benavides Vázquez, hasta una próxima ocasión.